Traigo cumbia ras para todos los latinos, levanten ya las manos y abran tu sonido Sonando el acordeón, bailando este son, desde Puebla capital para toda mi nación Sonando a vallenato para toda mi raza, la pides en el baile y la escuchas en tu casa No hay mejor cumbia que la mexicana, con todo respeto a la colombiana Es un nuevo ritmo para la cumbia rap, sumando el sonido latino debutará Para toda la gente que te gusta el men en el acordeón, una copana con el sonido de rap Esta es la fusión, es combinación, creando en el ritmo una fuerte explosión Cantando, gozando, creando un corazón, retumba, retumba, con todo y tampoco Bailando, gozando mis ritmos, traigo cumbia rap para todos los latinos Bailando, gozando mis ritmos, traigo cumbia rap para que bailen conmigo Bailando, gozando mis ritmos, traigo cumbia rap para todos los latinos Bailando, gozando mis ritmos, traigo cumbia rap para que bailen conmigo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Si no te cumplo a tus caprichos, Dios me libre, que me aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva, por favor. No te gustó la fiesta, porque mis amigos, ya te conocen y no pones tu contito, porque no sabes que después del primer trago, que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Porque tú, que te entiendes todo al revés. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. No puedo ser de ti. Esto de esto es como un castigo. Tu obra sin parar y sin tener ningún sentido. Yo no sé lo que voy a hacer contigo. Sé ya lo que sé ya te lo sé de un perecito. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a un episodio más de las aventuras de Manolo. Están cantando los pajaritos. ¡Yo que me encanta el pajarito! ¿Qué tal o qué? ¡Oh, que están cantando los pajaritos! ¡Ah, sí! A mi familia te la pasas criticando, porque hace mucho que no van a visitarnos. Lo que no sabes es que ellos ya no vienen, porque todo lo que haces es hablar a barrio rato. ¡A mi familia te la pasas criticando, porque hace mucho que no van a visitarnos. ¡A mi familia te la pasas criticando, porque hace mucho que no van a visitarnos. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Azuquita, 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 azuquita. Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá. Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar. Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan. Que se me hace que a la doña ya no le da para el pajar. Y dice así, ¡Cumbia Kings! El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Azuquita, 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 azuquita. Si te invito para el baile, ella no puede faltar. Los domingos en la playa ya se quiere acomodar. Si te quiero dar un beso, nos tenemos que apurar. Porque si ella nos descubre, hay la que se nos va a armar. Y dice así. ¡Cumbia Kings! ¡Cumbia Kings! Agárrate los pantalones y los se los queman. Porque ellos vienen con puro fuego, con puro candela. ¡Fue el cumbia Kings, baby! ¡Yeah! ¡Kings o cumbia! ¡Cumbia Crisito! ¡Cumbia Cus! Agárrate los pantalones y los y se los queman. Porque ellos vienen con puro fuego, con puro candela. Fue el cumbia Ciudadio. ¡Oh, oh! Fue el cumbia New sided... ¡Oh! Se siente caliente, tu cuerpo me asciende, te jueves, fuérite, parece que el calor me va a quemar. Tu cuerpo me quiere, fuere, fuérite, espera, impaciente, ustedes, dame tu calor, mamá. No, 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 no. Se siente caliente, tu cuerpo me asciende, te jueves, fuérite, tu cuerpo me asciende, te jueves, fuérite, dame tu calor, mamá. No, 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 no. No, 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 no Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo te contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Es mi silencio original no es un mundo que es con el libro original Muévete, muévete con el ritmo que arranca para que originate Juan Gabriel No necesito dinero para decirte lo que quiero, soy el mero mero cuñamero sin ti Sin muero billetes pero con corazón de azúcar, donde rimos suficiente para mover el mundo No te rimo que yo te camina, no te rimo que yo te camina No te rimo que yo te camina, no te rimo que yo te camina No te rimo que yo te camina, no te rimo que yo te camina No te rimo que yo te camina, no te rimo que yo te camina No te rimo que yo te coño, no te rimo que yo te camina No te rimo que yo te camina, no te rimo que yo te Kiss Azúcar, azúcar pa' ti, el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Siento miel, siento miel, azúquita, azúquita. Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá. Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar. Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan. Que soy gordo, que soy gordo, que también soy un don Juan. Siento miel, siento miel, azúquita, azúquita. Si te invito para el baile, ella no puede faltar. Los domingos en la playa ya se quiere acomodar. Si te quiero dar un beso, nos tenemos que apurar. Porque si ella no descubre, hay la que se nos va a dar. Y dice así. Otra noche en la discoteca, llena de mujeres bellas. Si me pregunté, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero bailar con ella. Mil mujeres hermosas, ella toda preciosa. Bailando en la disco, calienta la cosa. Con la juventud me le acerque y le lancé la indecorosa. Súbete la falda, muéstrame la tanda. Quiero verte a ti bailando cáncer, sí. Mami, ya tú sabes que te quiero aquí. Súbete la falda, que se vea la espalda. Y que llegue la mañana, yo no me quito con ganas. Yo aquí te espero, a mi casa te llevo. Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo, si te marchas te sigo. Y quiero verte, voy a preguntar. Pa' arriba, pa' abajo, del techo pa'l suelo. Mami, dale, mambo, dale, pa' mi pelo. Otra noche en la discoteca, llena de mujeres bellas. Me pregunté, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero bailar con ellas. Mil mujeres hermosas, ella toda preciosa. Bailando en la disco, calienta la cosa. Con mi agua, teme de cerca y le lancé la y te coroza. Súbete la falda, muéstrame la tanda. Quiero verte a ti bailando cáncer, sí. Mami, ya tú sabes que te quiero aquí. Súbete la falda, que se vea la espalda. Y que llegue la mañana, yo no me quito con ganas. Yo aquí te espero, a mi casa te llevo. Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo, Si te baño, te sigo. Para mí, quiero verte, voy a pegarme contigo. Para arriba, para abajo, del techo, para el suelo. Mamita, dale, mambo, dale, pa' mi pelo. Salí para la ciudad, confiado con mis paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó el aguacuán. La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota, pa' llenar la palancada. Ay, mamá, como yo voy a gozar. Yo voy a gozar. El cielo se dan un plantón, parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda a Dios, el agua la del alcalde. En casa la quiero yo, ay, mamá, no la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota, pa' llenar la palancada. Ay, mamá, como yo voy a gozar. Yo voy a gozar. Y me acuerden bailando a la gente. De la una y de la fiesta, de la fiesta, de la fiesta. Que apenas comienza, ya todo el mundo pide cerveza. Son las dos que griten las chicas, como ven una mujer linda. Ya tú sabes, me gusta la fiesta. Y aunque ya hasta que amanezca. Ay, mamá, como yo voy a gozar. Yo voy a gozar. Ok, ok. Todos los pies vienen haciendo algo. Déjelo de hacer la cuenta de cuatro, ok. Uno, dos, tres, cuatro. Dames y caballeros, ahora con ustedes, Arturo Sandoval. Como un pequeño cico. Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Él nunca le tiene a nada Pero sabes si lloró Es la muchacha que le gusta La duena de su corazón Chave, 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 chave A venir Espíritu González Como un pequeño cico Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Él nunca le tiene a nada Pero sabes si lloró Es la muchacha que le gusta La duena de su corazón Espíritu González Al ancho llegó Espíritu González Estas palabras me sonó ¡Emosita! 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 ¡Gracias!